Hay que tener más consideraciones con los muertos Porque pasamos mucho más tiempo muertos que vivos ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos Y a veces riesgo Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado O en el estómago O acá, en el corazón Un día va a parar VHS Y algún día va a parar V H S Cuando nacemos ya traemos nuestra muerte escondida en el hígado Pon el estómago VHS O acá, en el corazón Allí En el corazón Y sí Espérate un momento Porque hoy la muerte nos da mucho trabajo VHS Porque hoy la muerte nos da mucho trabajo VHS 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 Y algún día va a parar VHS VHS Y sí Hay que tener más consideraciones con los muertos VHS VHS Para morirnos Para morirnos Y sí ¿Y qué ganamos aquí? Algunos gustos A veces Ni eso Ni eso VHS 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 VHS